Para toda la gente enganchada, igual que nosotros, estos son los primos de Tamaulipas y están en la casa, listos de aquí, música. Se fugó el águila real, como lo había prometido. Ninguna ley de la tierra, jamás lo verá cautivo, su destino eran los cielos, lo firma Amado Carrillo. Logró el control de los aires, porque de veras podía. Piloteando sus turbinas, de la muerte se reía, el hombre gozó a lo grande, mientras le duró la vida. Chequen sus cuentas, señores, los que acuñan las monedas, veinticinco mil millones, no se ven todos los días, si Carrillo lo logró, es porque lo merecía. No siento mucho, primitos, no podrán extraditarme. Hoy para el guamuchinito, me está esperando mi padre, ya pueden dormir tranquilos, los que deseaban mi sangre. El diamante y el cerebro, con el valor forman trío. Tal vez por eso Carrillo, era garbanzo de atiro, amigo de mil guilates, adoración de sus hijos. Nave 727, a gusto volé contigo, se me está prendiendo el foco, de echar un viaje al olvido, y dejarles la tarea, a ver cuando dan conmigo. Ahí quedó el corrido de Nave 727, compadre.